Hay tanta luz en tu mirada Hay tanto amor en tus palabras Si algo anda mal, basta abrazarte Y en un instante todo se va No hay nada igual que tu sonrisa Ni tanto tal que tu alegría Y junto a ti me quedaría Toda la vida tu sabes bien Te quiero con todas mis fuerzas Te quiero con el alma entera Te quiero sin razón Sin tanta explicación Te quiero tan solo Te quiero No hay nada igual que tu alegría No hay nada igual que tu sonrisa Ni tanto tal que tu alegría Y junto a ti me quedaría Toda la vida tu sabes bien Te quiero con todas mis fuerzas Te quiero con el alma entera Te quiero sin razón Te quiero sin razón Sin tanta explicación Te quiero Tan solo Te quiero sin razón Te quiero sin razón Te quiero sin razón Te quiero sin razón Te quiero sin razón